¿Qué pasó con André Carrillo y Cristian Cueva que nuevamente han aparecido en los programas de espectáculos? Y últimamente el jugador, el mediocampista ex Cuevita, que le decían, le gusta estar en las páginas rosadas. Creo que muchos de nuestros jugadores, algo que también pasa a nivel mundial, les gusta más las páginas de espectáculos que las páginas deportivas. Pero sin embargo, en el caso de Cueva es especial porque lo llevaron a una Copa América sin tener club, sin tener pues el ritmo futbolístico que exige estar a la altura de una competencia a nivel internacional de selecciones como lo es la Copa América. Y lo de André Carrillo que venía de la segunda de Arabia, pues no en su mejor nivel, no es la mejor versión de André Carrillo. Los lejos han quedado esas épocas en donde la culebra encaraba, se animaba pues a quitarse a dos, tres rivales, desbordar por las bandas. Ya no es ese André Carrillo. Y algo que tendría, tiene que ver bastante, es el hecho de que hoy por hoy la culebra está en la segunda de Arabia Saudita. Y muchos piden que, tras no haber tenido una buena actuación en la selección peruana, no sea convocado. ¿Qué hicieron los jugadores cuando llegaron a tierras peruanas? ¿Qué es lo primero que hicieron tras esa pésima participación de la selección peruana en la Copa América? De las peores que ha habido en la historia sin haber podido marcar ningún gol, sin haber podido ganarle. Ni siquiera a Canadá le hemos podido anotar. A Chile ni qué decir. Hemos tenido síntomas de ligera mejoría, de ligera mejoría, pero tampoco no era tan complicado, ¿no? Por el nivel que habíamos mostrado en las eliminatorias con Juan Máximo Reynoso. Pero igual, diez partidos oficiales y solamente un gol. Solamente un gol le hemos marcado a nuestros rivales. Entonces, ¿es un motivo de celebración, pregunto yo? ¿O es solamente algo que pueden hacer Cristian Cueva y André Carrillo? No, porque los otros jugadores se fueron a sus casas, tal vez, ¿no? Se fueron, viajaron a sus clubes, retornaron a sus clubes. Entonces, yo no lo veo, por ejemplo, a otros profesionales, a carta cabal, como Gianluca Lapadula. Lo podrán criticar, que se ha fallado varios goles, ¿no? Sobre todo contra Chile, contra Canadá. Lo podrán criticar, tal vez, a Oliver Sone, que no era lo que esperaban mucho, que no tiene vuelta, no tiene el recorrido, no encara, ¿no? No te mete una diagonal, lo que quieran. Pero yo no los veo a jugadores como ellos, pues, irse a Barranco Bar en una madrugada de lunes, fría, ¿no? Con el frío de Lima, que ya podrán decir algunos. Y es subjetivo esto, ¿no? Estaban en sus días libres. Pero hay que tener un poquito de criterio, ¿no? O sea, si tienes la molestia del hincha, tienes, ah, están con la herida abierta de haberse quedado fuera en una Copa América, de esa manera, te vas a un lugar público como Barranco Bar, que a propósito, no conozco, pero sí, es mentadito dentro de la juventud, Barranco Bar. Pero te vas a un lugar público donde te vas a grabar y ni siquiera, ojo, 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 ni siquiera es que lo hayan empayado, ¿no? Si es que ha salido en programas de espectáculos, puede ser. Pero ha partido de ellos mismos, ¿no? Grabarse el selfie por aquí. Claro, a ver, técnicamente no están incurriendo en una falta. Pero reitero, un poquito de criterio, pues. Un poquito de criterio saber en qué momento hace las cosas, en qué momento te vas de celebración. Me llama la atención sobre todo el caso Cueva. Por último, lo de André Carrillo puede ser, ¿no? Pero Cueva, que lo han cuidado, lo han mimado. La selección peruana ha servido para Cristian Cueva como su centro de fisioterapia, pues. Porque en ninguna otra selección del mundo, o sea, Singapur, Isla, Feroz, no te llaman si no tienes clubes, pues, hermano. Pero Fossati lo ha arropado. Ha querido ser ese buen padrastro de Cristian Cueva, porque el otro se fue a Chile, ¿no? Y quiso mimarlo, pues, quiso. Ven, Cristian juega acá, integra la nómina final de la Copa América, y no va a pasar absolutamente nada. ¿Y qué hace? Fossati ni bien llega a Lima. Le preguntan por la vigencia de Guerrero y Cristian Cueva. El nono, nuevamente los arropa, dicen que están en su plenitud total futbolística. Lo que señala el nono. Pero, ¿cómo te responde el jugador al cual le das la confianza respectiva? Te vas, pues, Cristian Cueva se va a un bar, se va a Barranco Bar. Entonces, es lamentable lo que sucede con esos jugadores. Reitero, sus días libres, uno está sin club, el otro está de vacaciones. Pero Cristian Cueva, no sé, en un bailongo de esos que te puedes dar, en esas salidas a altas horas de la noche, te puedes lesionar y además que no está en ritmo o en su plenitud futbolística. ¿Cuánto ha jugado Cristian Cueva? 15 minutos contra Chile, 10 minutos tal vez, o un poquito más contra Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué le han dado esos minutos? Porque está entre algodones. Y un jugador en recuperación que quiere volver a su ritmo, que quiere volver a tener club, porque uno esperaría que eso pase por la mente de Cristian Cueva. Pero el jugador, lamentablemente, hoy por hoy, la prioridad de recuperación deportiva parece que no la tiene. Parece que no la tiene. Es más, antes de viajar a Estados Unidos, ¿se acuerdan que salió la información también de que Cristian Cueva había salido de la concentración yéndose a una discoteca también? Y entonces, ¿ya cuántas más oportunidades se le va a dar a Cristian Cueva? Y cuando le preguntas, cuando le haces la crítica al respecto, Cristian utiliza un tono que te quiere convencer, que te dice que ha cambiado, que está ahora, que se quiere regocijar en los brazos del Señor. Lo que te dice Cristian Cueva, pero lamentablemente parece que no es así. Yo esperaría de estos jugadores, yo espero de que Cristian Cueva, obvio, que vuelva a su nivel, que vuelva a ser ese pericotero, que vuelva a tener club, pero sobre todo que se vuelva a recuperar en el tema mental, como persona, tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos. Uno espera que busque, sinceramente, ayuda psicológica porque la necesita. Si es que no la está llevando, si es que tal vez no está recibiendo sesiones, terapia, con el psicólogo de la selección peruana, que no necesariamente tendría que ser con el psicólogo de la selección, pero tal vez, no sé, de manera particular, en su momento Cristian tenía su entrenador personal. Porque para Cristian creo que económicamente lo puede ser. ¿Y cuál era ese nivel que tenía Cristian cuando estaba enfocado netamente en lo futbolístico, cuando tenía su preparador físico? ¿No era un Cristian Cueva que fue la máxima figura de esa selección de las eliminatorias rumbo a Qatar? Depende solamente de él. Ya si, no sé, debería ser un poquito más sincero si en todo caso ya no quiere integrar la selección peruana. Lo mismo para André Carrillo, ¿no? Porque se le veía más allá del bajo de nivel que lo puede tener sin mantenerse de ritmo. Pero la actitud nunca se va a negociar dentro de la cancha. Ojalá, por el bien de la selección peruana, estos dos jugadores retomen a su nivel. Ya sabes, dale like, activame la campanita y por supuesto suscríbete. Suscríbete para más videos. Por aquí te dejo más contenido que te puede gustar. Queremos ver qué va a pasar. Cortemos. Carajo, más fluido. Más fluido lo hago en vivo que pendejo. Ya. Ya, mira, Don Cuba, yo pauso tus...